Ellos lo saben que no están en este nivel Aquí llegó el que hace que se mejen Aquí está tu papá, pídeme la bendición Ellos tienen pibis y van a comer, sea, sea, sea Que pueden conmigo, haganme el pibis Repuérdense, que quiero ver como uno a uno caer Y que me tiraran ninguno mis ojos Y ahora es que poco a poco yo para Porque es que en esta pendeja en el mundo Dice que yo soy el rey Llegó papá DJ Luis Pizarro El patrón Se le suelta el saico y tapa de los paicos Si a mí no me abre el combo de tiros de canciones Y hoy de municiones, pa' futuras misiones Yo no voy con presiones, por las conexiones Es mejor que eres tú, yo me pello los aviones Llegó el pibis Recuerdense, que quiero ver como uno a uno caer Que me tiraran ninguno mis ojos Que eres que poco a poco yo para Ni a consola, ni viajando el rojo Yo no me duele ni al caño Y que cabrón no me dé una sola Se ha sido por el vice Junta en tu y aquel otro Y verás que poco a poco Se le cae el moco Mientras lo impone Pero usted quiere caro Que la España lo demuestre Que si no pago calles son colores D.J. Luis Pizarro El que manda en el caraudio En el caraudio Dicen que yo soy el rey Los tres, yo soy de caro Los tres, yo soy de caro Los tres, yo soy de caro Así que aguantense Señores, no nos engañamos No me hablan cosas, ¿dónde vas? Vení a los ojos y díganme ¿Tú estás de sol o me voy a detener? Ninguno puede Es fuerza mural Somos test y la mente maestra Se agreguen nuevas music Go El cerebro detrás de la operación El presidente Viendo tu manera Cambia el mundo La frontera conmigo Y aquí arriba Muchos tortales no se ven Como a ti te gusta ver con el jefe Papi yo soy el jefe Socio Boncha Luis Pizarro